...minutos en esta mañana. Atención con lo que se viene en y ahora quién podrá ayudarnos con el señor Ernesto Tenemau de vacaciones. Por acá, como era, el gato no está, los ratones bailan. Dijimos, ¿se va Tenemau de vacaciones? Sí, sí. Y hacemos lo que queremos. Y vamos a empezar a traer invitados, invitadas, para que traigan su agenda de noticias. Y hoy arranca nuestra invitada, Pamela David. Muy buenos días, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Los escucho cada mañana, que no se me ponga celoso de la gusta. Bueno. Es una lucha que tengo constante, así el zapineo. Acá estoy hoy, nada, disfrutando de este equipo, de esta compañía. Gracias por la invitación. Ahora me dejaste helada con lo de traer información, agenda propia. Yo me vine a pasarla bien, para un poco. Vas a hacerlo, sin darte cuenta. El desayuno americano lo tengo armado, lo tengo en la cabeza, pero hoy relajamos, te aviso, Gravia. Además es compañera de trabajo que lo sufre al señor Gustavo Gravia. No, es lo contrario. Nadie me sufre a mí en la vida, nadie me sufre a mí en la vida. Sí, sí, sí. Mi padre en algún momento, solamente, cuando tenía que abocarme a la comisaría. Nosotros también. Nosotros, un montón de gente. ¿Le puedo decir algo, chicas? Todo, contanos todo. Oye, las productoras, obviamente, lo aman como lo amamos todos, pero tiene nada. Tenés puesto el mote del fiestero de los equipos. ¡Ah, qué raro! Es un motijo. ¡Qué injusto! Es un motijo. ¿Y allá no lo tiene? Es el fiestero de los equipos. Fiestero barra sucio como una papa, algunos dicen. Muy injusto. Son las dos cosas de la mano. No, no voy a... Ya te dije, a vos te va a llegar la carta de documento en cualquier momento de burlando y no pienso defenderme más. Todos te aman, ¿viste? Es raro. Sí. ¿Por qué es raro? Es adorado. Anda a preguntar a todos los trabajos en donde estuve. A ver si... Esta es la banda de sonido de la vida de Gravia. ¿A las chicas o los varones también lo aman? Todos amamos a Gravia. Tomá. Esa se llama a la película. Todavía es raro. Esa se llama a la nueva película. Todos amamos a Gravia. Bueno, ahí está. Es un chiste, pero no. La idea es traer invitados para charlar, para pasarla bien, pero también sumar perspectivas porque vos viste que el periodista o nosotros tenemos la idea de que sabemos dónde está la actualidad, dónde está la noticia, esto es lo importante, esto no. Y hay gente que dice que tal vez no, que tal vez es una pretensión nuestra saber todo lo que pasa o qué es lo importante. Entonces, si yo te pregunto así de arranque, ¿cuál es para vos el tema, para la gente, para tu interés del momento en la actualidad? A mí lo que me está pasando hoy es que no puedo creer y pasa por la... El tema sería la sensibilidad o insensibilidad. Y me pasó el fin de semana, me viene pasando como que no caigo de cómo se naturalizan ciertos o comentarios, no sé, quiero bajar a tierra, a ver, quiero limpiarte la idea. No puedo creer que se animen a hacer comentarios con una hijaputeza extrema, ¿no? Que vos decís, bueno, ahora vienen a portarle los jubilados, ponele, ¿no? O ahora te importa que no tenga medicamentos o ciertas cosas que tienen que ver con la discapacidad. Y decís, pero pará, esos temas se habían dado, no tienen que entrar a un debate. Y entiendo que está todo mal, que por algo hubo que pensar o mucha gente decidió en un cambio. Pero siento que hay ciertos temas que no se deben tocar si no es con mucha empatía, si no es con, bueno, y me toca, y hasta con mis grupos, de decir, che, no puedo creer lo que estoy escuchando, o viene de fulano, viene de mengano, y son mi entorno, y digo, me empiezo a mi entorno. La gente que frecuente, perdone, que frecuento, madre del colegio, gente con la que jugó al padel, que vos decís, pero yo los elijo, elijo, y no puedo creer que no tengan un poquito de conciencia, y no es solo mi grupo, digo, en general, no sé si estoy siendo claro o le estoy embarrando peor, en general hay una desaprensión de pensar en el otro, qué mal está pasando, no es mi caso, no sé si hace falta que lo aclare, pero en mi caso, gracias a Dios, no tengo ninguna necesidad, pero siento eso. Entonces, como comunicadora, ¿cómo llego a tocar estos temas de manera sensible cuando en realidad no puedo hablar por mí? Vos te movés en un entorno que no registra eso. No puedo hablar por mí, la verdad. Pero me pasa eso, que siento que se están dando debates que no hay que darlos más, o que pensaba que no había que darlos más. No sé si es la agenda del día, justamente. No, no, pero es todo el tiempo. Porque es mucho más profundo. No, pero me parece también que es esto lo que decimos, que de repente cuando se bajan ciertas formas de comunicación entre la gente, cuando se bajan ciertos discursos, también habilita a un montón de otros comunes a empezar a decir públicamente un montón de cosas que parecían saldadas. Entiendo. Sí, pero bueno, ahí un poquito, ahí digo, ¿qué hago? No, inhalo, exhalo, esperamos, o permitimos, damos el debate, porque también hay gente enojada y con razón, ¿no? Digo, no podemos fingir demencia. Pero bueno. Muchas veces Gustavo siempre mueve acá el debate cuando a veces estamos medio enroscados en discutir mi ley contra, no sé, los periodistas, o la, no sé, circulación de mensajes agresivos en las redes sociales, como que Gustavo siempre viene y baja a tierra diciendo, escuchame, eso le importa a, no sé, a cuatro del mundo periodístico, a cuatro del mundo de Twitter, el tema es si la gente llega a fin de mes y cerraste el comercio, si tuviste que echar gente. Yo entiendo que todo es importante, pero ponele, hoy, no sé, un ataque más de mi ley de la prensa es un ataque más de mi ley de la prensa, que le saquen al que se tomaba tres bondis, hoy, la posibilidad de, en las dos horas, ir pagando mitad o 75% de tarifa, es vida real que le afecta a mucha más gente. Eso es lo que yo siempre trato de poner bajo tierra. Me parece que hay algunas cuestiones que nos afectan a nosotros, como círculo, te diría, privilegiado de esta sociedad, más allá de que uno que dé clase media no es un privilegiado, pero al lado de lo que está sucediendo en el país, se siente privilegiado, cuando vos ves que hoy, al tipo que se toma tres bondis, en el término de dos horas, que debería haber, esa es una medida que, si yo no me equivoco, se adoptó en el gobierno de Macri, y fue una de las mejores medidas. El subsidio era directo a tu tarjeta sube, a vos como usuario. Y vos no le podías pasar, yo no le podía pasar mi tarjeta a Jairo, a Tamara, a Yamila o a vos, porque si no perdía yo la posibilidad, y hoy se lo sacás a un tipo que está para llegar a su laburo tomándose tres cosas. ¿Pero qué va a pasar con eso? ¿Lo va a cubrir el empleador? No, por ahora... En teoría, hasta que se reacomode el avispero, digo, ¿no? No, hasta donde yo sé, los descuentos por la red sube, que dice Gustavo, no reconoce más. Hasta donde yo sé, hoy se empezaron a aplicar. Es más, hablé con alguien para chequear antes... A quitar el subsidio. Hablé con un amigo que vive en provincia, y le dije, che, ¿qué te pasó hoy? Y me dijo, y de los tres, yo gastaba siempre 800 pesos, y hoy pagué, entre los tres que tomé, 1.004. Y voy a tener que ver si hay alguno de esos colectivos de jurisdicción nacional que cubra lo que ya no me cubre el colectivo que tomo habitualmente, aún si tengo que caminar 10 cuadras. Entonces, cuando vos ves eso, decís, yo entiendo que el mundo Twitter es un mundo donde se grita mucho, y el que grita mucho parece tener una amplificación más de la voz. Pero a mí, esos temas de vida cotidiana de la gente, me parece que a veces el mundo pirístico lo deja de lado. Y vos, Pamela, al frente de Desayuno Americano, ¿cómo haces para detectar qué le importa al televidente? Porque por ahí vos decís, me vengo de un mundo donde la gente está bancando al gobierno, no tiene sensibilidad de lo que le pasa a tal cuidado, porque está pensando otra... De todo un poco, ¿no? Y también necesita divertirse. Está bien, ¿y cómo lo vivís en la audiencia? Porque vos que le das policial, le das diversión, le das aumentos, ¿qué es lo que...? Sabés que, bueno, pero hay un tema real que nos está pasando. Mirá, esta noche vamos a ir a Dente, al programa de Dente, porque vamos a hacer karaoke. Y parece joda, pero ¿de qué están informando? Y nosotros los viernes hacemos un poquito de karaoke, y es lo que más garpa. Y vos decís, ¿están informándonos? Tal vez la gente necesita divertirse un poco, que la distraigas un poco, porque seguramente no le está pasando bien. A veces me enojo, y a veces se me nota mucho cuando me enojo al aire, y les pido después disculpas a mi compañera, no sé cómo decir, porque no puedo manejarlo, y me cebo, me cebo, me cebo, me cebo, y a veces digo, hay alguien que se vive y nos mande a tanda. ¿Que te enojas con qué? Y me enojo con los temas que estoy tocando, porque digo, estamos hablando cualquier pelotudez... ¿Pero te enojas en el caso de que el tema sea muy serio, o te enojas porque bromea mucho frente a la serie? A veces me enojo porque en esa hora y media que tenemos de aire, nos estamos dando un servicio. Pero tal vez el servicio sea divertir a la gente, cantamos, ladramos, algunos matamos. No, bueno, también es cierto que es el segmento más popular, porque la gente ha descubierto un cantante que dice, ¡guau! ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Quién sería? ¿Vos? ¿Quién? Por él habla. Pero por favor, a ver, cantate algo. No, no, no. No, bueno, lo digo en serio. ¿Qué falta? ¿Quién es que garpa más eso? Y vos decís, garpa, si imaginamos que los números son reales y que ponerle que iVope mide bien, porque no mida el interior, y el interior, la gente del interior, cambio de tema, la gente del interior es la que más ve tele. Entonces en este cambio de plataformas que no se mida el interior del país, es una verdadera guachada, porque la gente que ve tele es la del interior. Entonces vamos a decir, ¿cómo no van a medir el interior? Sacando eso, imaginemos que la iVope mida bien, lo que más mide es cuando uno se divierte y hace, no sé. Entonces digo, tengo que entender que la gente quiere ver otra cosa. Elige. Entonces en términos de audiencia, tu pregunta, en Desayuno Americano están cansadas de las malas noticias, del policial del día, porque no recuerdo la última vez que no hubo inseguridad. No, bueno, el caso Loan fue una cuestión, pero además porque fue una explosión nacional. Pero es cierto, también uno, digo, desde otro lugar, piensa qué hace cada uno cuando llega a su casa después del laburo. No sé si vos te pones a mirar un noticiero. Te digo, te querés despejar, por lo menos es lo que me pasa a mí. Si querés mirás una serie. A mí me gusta estar informada. Sí, pero lo estás, digo. Y la gente me parece que durante el día lo está, qué sé yo, bueno, no sé. Estamos hablando con Pamela David en este arranque espectacular de conductores, invitados, de invitados para repasar noticias. Te voy a preguntar, ¿qué te pasa con Milley? O sea, ¿cómo te llevas con la figura Milley, presidente? No sé si lo votaste, si no lo votaste, si lo dijiste. Pero, ¿cómo vivís el día a día de Milley, presidente? No, mirá, a mí a veces me pasa que quiero ser más misericordiosa con Javier Milley, con él. Porque no creo que sea él quien toma las verdaderas decisiones. No, yo a Milley lo conozco de cuando venía a panelear a los programas y me he peleado porque era misógino contra Sol Pérez. Entonces, no tengo de él una mirada como un presidente, lo es. Y es elegido por la mayoría de los argentinos, entonces el respeto se construye. En algún momento supongo que lo voy a sentir. Hoy siento que Javier Milley no es quien gobierna y por las decisiones tomadas son los grupos políticos y los verdaderos poderosos quienes manejan las decisiones. Creo, ¿eh? Y ojalá me equivoqué. Porque hasta ahora, yo nunca me metí en política, pero creo que el año pasado lo di todo para que no ganara Milley, pero que justamente no me gusta su propuesta o su proyecto de país. No me gustaba que se rompa con todo. Rompamos todo. Rompamos el Ministerio de la Mujer. Rompamos todo lo que se viene haciendo que como... Mirá, soy de las mujeres que a mí me parecía muy fuerte o muy violenta la marea feminista o verde, a mí me choqueaba y me parecía... No, no me representan. Y después, con el tiempo, digo, che, al final me abrieron los ojos, aprendí a valorarnos, a querernos, a cuidarnos, a entre nosotras no matarnos. Me llevó tiempo hacerlo y así en muchos temas. Entonces, cuando la propuesta es romper con todo por el solo hecho de que rompo porque la agresión es lo mío, es mi fuerte, no, no me gusta. Y lo di todo, bueno, no pasó, la gente estaba más cansada con lo que sea, corrupción, por lo que sea, listo, ganó Milley. Pero también todo lo que prometió o le llamaban campaña del miedo que no iba a suceder, está sucediendo. Entonces, ya está. Yo hoy hago inhalo-exhalo y habrá elecciones en algún otro momento. Creo en la responsabilidad de tener que contar lo que está pasando y de verdad decir lo que... Si hay algo que me parece mal, decirlo. Pero también soy conductora de un programa que tengo compañeros y un canal que te dice, bueno, anda por acá que te garpa. Ya sé, ya sé karaoke. ¿Y qué recordás? Porque es un bicho de América, o sea, de tu... De Milley. De Milley, es un bicho del canal. Eso, eso, yo me peleé en Pamela de la tarde, y me lo recordó Ángel de Brito hace poco, cuando fui a Bondi. Me peleé porque era justo esto, se había peleado con Sol Pérez, me parecía misogia, no siempre contestándote mal. Digo, pero creo que Milley, por eso vuelvo a la misericordia, este no filtro que tiene, no digo que lo sea, quiero ser muy cuidadosa con lo que voy a decir, pero símil, no lo tiene, símil características de las personas que tienen Asperger, que no registran y que dicen lo que piensan, que mucha gente dice, bueno, pero es natural, y dice que piensa y no la caretea. Pero yo creo que un filtro, cuando sos el mandamás, cuando sos el mandatario principal, un filtro deberías tener, sobre todo porque todos los que estamos debajo queremos, todos queremos un país mejor. Y me engancho con la primera pregunta que hacías, o la primera reflexión, que vos dijiste, yo siento que en algunas partes del entorno donde me muevo, de la vida cotidiana, noto insensibilidad o... Sí, o la libertad para decir cosas que vos decís, dale, lo está pensando, lo pensó siempre y antes no lo decía, y ahora lo están soltando. No sé si soy clara cuando lo digo, porque tampoco me quiero meter. ¿Y te preguntas? No quiero juzgar, pero digo, wow, es que no había escuchado eso. Acabás de salir del grupo chat de mamis, eso queda tranquilo. No, no, cero, 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 porque creo que o soy yo la rara, que digo, no puedo creer lo que estoy escuchando. Pero y no te preguntás si lo que pasó antes o lo que viene arrastrando la gente es lo que justifica, tal vez, que la gente esté con ese aguante. Sí. Sí, pero totalmente, seguramente tenía que pasar, tenía que pasar, si no, ¿hasta cuándo? Seguramente se hizo todo mal. O no sé si todo mal, mucho. Claro. ¿No? Entonces, esta idea de vengo y reordenamos cosas, me parece que la gente es lo que quería. Pero bueno, ¿hasta cuándo van a aguantar? Bueno, ojalá sea cómodo, ojalá me equivoque. Y que mis palabras me las tenga que tragar y decir, che, qué bien al final. Esa es la primera que lo va a militar si esto sucede. Pero no lo creo, todavía. Lo dice Pamela David, que recién fuera de aire, planteó un tema que parece muy popular. Y quiero que lo abordemos al aire también. ¿Cuál? ¿A qué edad los chicos tienen que ir solos al colegio? Porque recién habló de sus pimpollos, que son bastante grandes, que van solos al colegio. ¿Cuánto tienen? 17 y 12 y viven a una cuadra. Bien, son dos condimentos muy particulares, la edad y la distancia. ¿Qué gustaba ver? Los ve desde la puerta. Yo insisto que están creando niños inseguros, que no tienen independencia. Vos no podés seguir llevando, Tamara, pero dame a tu niño al colegio con los 14 años. Mi niña tiene 14, empezó a los 13, a volver solo, ya le robaron tres veces en la calle. Déjame llevarlo. Perdóname, y le va a pasar. Tres veces ya le robaron. Sí, al mío le robaron a los 11 y le va a pasar. Sí, volviendo solo, lo llevo. Y es más, no solo le dije la vida, cuando le volvieron a robar a los 12, le dije, ¿dónde te robaron? En Acoite y Rivadavia, no te pueden robar en Acoite y Rivadavia. No, bueno, vos sos una mierda. No, no, en Acoite y Rivadavia, vos tenés que tener la reacción de poder gritar, me están robando, porque en Acoite y Rivadavia circula un montón de gente y alguien se va a comprometer. Pero es un punto rojo, Acoite y Rivadavia roban, todo el tiempo roban. No, bueno, pero ya... Pero más que padre, horrible decirle, no, que pueden robar. En los demás parados te sacan las cosas del bolsillo. No, una cosa es que te saquen la cosa del bolsillo y otra cosa es que te vean indefenso a los 12 años y te digan, sin siquiera mostrarte un arma, dame tu celular. Ahí nomás, si vos estás rodeado de un montón de gente, tenés que empezar a gritar. ¿A qué hora? Pará, estamos hablando de eso. Al mediodía fue, cuando salía del cole. Gustavo, vamos a hacer, estamos repasando experiencias. Igual puedo decir algo, a partir de hoy los chicos no llevan celulares de colegios. Hoy. ¿Es una regla o vos? Muchos colegios de Cava. Claro. No pueden tener dispositivos, no se hacen responsables. Entonces digo, ni les roben a los chicos porque no hay celulares en los mochiles. Pero vos fijate cómo vas reconstruyendo una agenda por fuera de la macropolítica. Gustavo trae, che, a partir de hoy te pegás que sin el descuento de la red sube en la zona metropolitana, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y Pamela se acuerda también de, che, a partir de hoy la ciudad le dice no lleves el celular a los pibes porque, entre otras cosas, distraen la crianza, distraen la enseñanza y después tenés el tema de la adicción, las apuestas y demás. O sea, hay toda una agenda por fuera de nuestra mirada general. Pero poniendo en agenda, Gustavo dice los pibes tienen que curtirse, los tuyos a una cuadra van 12 y 17 años. Pero tienen que curtirse. Pero tienen que curtirse. Soy de esas madres. Yo este año fui cuestionado, pero se dio así, empezaron a ir el de 9 y la de 11 con otro compañerito de 11. Se toman el bondi en la esquina de casa. Y van cuatro paradas hasta, desde Serri y Montegoca hasta Plaza Colombia. Pim, bajan ahí. Cuatro paradas y bajan. Y bajan y cruzan la calle. Cruzan así, cruzan así. Van juntitos. Van juntitos. Vos tuviste muchos hijos, yo tuve uno solo. Bueno, entonces lo cuidás más. No es lo mismo, tengo uno solo. Se lo van de a dos. Vos sos una porquería. No, no soy una porquería. Que le roben a Leni y vos le digas, ¿cómo te van a robar? Hice lo que hacen un montón de padres. Contestarle cómo te van a robar. Primero, caminar atrás de él a 70 metros, tratando de que no te viera, hasta la parada del colectivo, que se tomara la parada del colectivo. Al colegio tenía creo que tres cuadras. Nada. Y es la vida. Y es la vida. Si no tenés un gran generando un chico que no tiene recursos para manejarse en la calle. Pero no podés contener, decirle abracito y ahí preguntás qué le pasó y demás. Sí, claro. La primera vez sí. La segunda vez cuando me cuenta. Pero es distinto de en qué lugar te... Pará. También cada uno es... Si un amigo viene y te cuenta algo. Es así a la tele. Y después otra situación similar y también se la mandó. Vos a la segunda ya no le desotás la mano. No, depende cómo se dio la situación. A ver, yo no le recomendaría que reaccione como he reaccionado yo. Porque las formas en que he reaccionado yo generalmente han sido muy... Muy malas. Es que no controlás la reacción además cuando te roban o sí. Yo no la controlé. Claro. Tuve que ir a la psicóloga para tratar de controlarla. Y la segunda vez no la controlé y dije no me está sirviendo la terapia. Por eso es algo natural como reacción a uno. Vos querías que tu nene reaccione gritando me están robando. Sí. Y tal vez no le salió eso. Bueno, está bien. Poco contenedor. No, poco contenedor no. Yo lo que le di es distintas armas para manejarse en la vida. Si a vos te están choreando en una cuadra donde no hay nadie, bueno, no tenés ninguna alternativa. Ahora, si viene un chico de 14 o 15 y te dice dame el celular en la esquina de la coita y arriba de la viaja, no se lo das. Basta. Terminemos con esto ahí de vuelta de Gustavo y el AMPA. Por favor, antes de ir a una tanda, quiero preguntarte, Pamela, ¿cuánto hace que estás en pareja con el señor Daniel Vila? Más o menos casi 15 años. Digo casi porque creo que cumplimos 15. Las fronteras son borrosas en el amor. ¿Y? No, re bien. Somos muy felices juntos. Nos disfrutamos cada día, cada noche. Estamos esperando que se vayan los chicos, que vuelen. No, por eso nos suben al colectivo. Nos va a cambiar de colegio más lejos. Y se lo decimos, chicos. Tiene 12 la nena. Sí, bueno, pero tiene 12, pero ella se cree de 17. Y eso a mí me encanta. ¿Vos a qué edad te fuiste de tu casa? 16. Tiene la presión los pibes. Ya de 17 dice... No, no, pero yo me vine a Buenos Aires y de verdad, siempre fui muy madura para mi edad. Y de hecho, Lola, yo la veo muy parecida en muchas cosas a mí. Pero al margen de eso, de verdad, nosotros no sentimos el famoso nido vacío. Estamos esperando que terminen de estudiar porque disfrutamos de nuestros momentos solos. Que a muchos matrimonios les pasa eso, cuando los chicos empiezan a crecer y se empiezan a ir. Nosotros estamos como, bueno, ya. Disfrutamos mucho de nuestros momentos. Viajamos ahora el miércoles y estamos ya planeando, no sé, no sé, estamos, sí, disfrutamos de nuestra pareja, de nuestros tiempos. No estamos todo el día pegoteados, pero justamente cuando nos vemos y, sí, si te muestro ahora, nos mandamos mensajes a la mañana. Ya, mensajes lindos, somos como todo el tiempo así. Sí, nos peleamos cuando discutimos y no estamos de acuerdo en algo, son igual de intensas. Claro. Pero son muy pocas las veces que no estamos de acuerdo, somos muy parecidos. Y vos, ¿te metés en algo de lo que él hace? ¿Qué sé yo, en el manejo del canal, en el manejo de sus negocios o no? O si, che, esto no me gusta, esto sí, pulgar arriba, esto no, no. Acá se tiene que responder que no. Y que en todo caso, y que en todo caso. Está bien, esto se dice así públicamente. Muy bien. 9.34 minutos, te invito si querés, vamos a una tanda.